Miren, nuestras cámaras realizaron un recorrido por el tianguis de la Colonia Fuentes del Sur de Torreón. Pudimos observar que prácticamente, ¿qué cree? El 90% de los clientes y comerciantes portaban el cubrebocas. Vamos a verlo. Los olores a gorditas, tamales, burritos y fritangas inmadieron el ambiente a lo largo de cuatro cuadras en la calle Serafín y Paseo Central de la Colonia Fuentes del Sur de Torreón, donde cada miércoles y sábado es instalado el tianguis de ropa usada, juguetes, plantas, artículos para el hogar y hasta frutas, verduras y pollo fresco. Este miércoles el lugar no lució con aglomeración de personas. Prácticamente el 90% de los clientes y comerciantes portaban el cubrebocas o al menos se lo acomodaban al ver las cámaras de Telediario Laguna en un recorrido por el lugar. Hola, disculpe, ¿no le preocupa la pandemia? Pues sí, sí me preocupa. ¿Pero no traía el cubrebocas? Ah, pues porque estaba comiendo. A quienes no portaban la mascarilla facial se les cuestionó si no había temor de un posible contagio de coronavirus. Ante el incremento de la movilidad de personas en la zona, la mayoría evitó contestar y solo hicieron a un lado el micrófono. ¿No usan el cubrebocas? Sí. Los comerciantes aseguraron que cumplían el protocolo para poder instalarse y llevar el sustento a sus hogares. Según señaló Ángeles, encargada de un puesto de la llamada ropa de paca. Claro que sí, pues mira los espacios como los tenemos, mira, todo eso está bien. Y nos conviene a nosotros, sí, por prevenir todo. Sin embargo, vemos que algunos de los clientes no traen cubrebocas. Pues nosotros les exigimos, sí, pero a veces no quieren, o sea, es imposible. Nosotros, como los de aquí, que son nuestro negocio, sí lo usamos. Algunos de los clientes que acudieron al tianguis dijeron que la preocupación de contagio no es angustiante como sucedía meses atrás, pues la vacunación ha sido un aliciente para reactivar las actividades cotidianas, cumpliendo con las medidas sanitarias del uso de cubrebocas, lavado de manos y aplicación de gel antibacterial. Refirieron mientras revisaban algunas prendas de segundo uso como parte de las compras realizadas en el lugar. Con imágenes de Sergio Navarro, Lucero Sánchez, Telediario. Bueno, y sobre este tema, Alfonso Mijares, el director de Protección Civil en Torreón, señaló que mantiene la vigilancia sobre todos los protocolos sanitarios que deben cumplir los tianguis. Incluso dijo que debido al incremento de la movilidad van a intensificar las acciones de verificación en fallucas, plazas comerciales y mercados a partir de este fin de semana. Digo, los tianguis están haciendo los recorridos, seguimos igual, nosotros digo, lo que es en relación a la pandemia lo lleva a lo que es Salud Municipal y Jurisdicción Sanitaria. Este subcomité, nosotros coadyuvamos y en los recorridos que damos, bueno, pues invitamos a la población a guardar estas medidas sanitarias. En lo relacionado a la protección civil, pues se hacen las inspecciones, que tengan sus extintores, que la gente tenga sus cursos de capacitación, que sepan el qué hacer en caso de una contingencia. Nos apoyamos con inspección y verificación y plazas y mercados para que estén bien ubicados, que los pasillos estén amplios, que no haya, que no vaya, que no se estorben en caso de una contingencia. Estamos revisando, nos estamos enfocando mucho y vamos a pedir el apoyo a la Comisión Federal de Electricidad para ver todas las conexiones eléctricas.